El Diplomado 1 y 2 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 En nombre de todas mis compañeras agradecerle a Cindy porque de verdad no solamente fue un esfuerzo que ella hizo sino que también nosotros porque nosotros dejar nuestros hijos, el hogar, un sábado para venir acá todo el día y ella hacer lo mismo es una labor de resaltar. Y salud. Me siento muy orgullosa de mis compañeras, de la profe y de haber involucrado a los papás a las familias, que fue muy bonito. Espero que nosotros tengamos en práctica esta oportunidad que nos dieron y que vengan muchas más. Y me dice un señor a mí, oí Ludari, pero cómo es que uno para morir se necesita de diploma, es que ya están desigiendo eso. Y le digo, no señor, usted me perdona pero usted es muy ignorante, porque es que nunca es tarde para aprender. Yo no tuve esta oportunidad niña porque mi madre no me pudo dar este estudio y hoy que lo tengo y me lo están regalando porque no lo puedo aprovechar. Y yo me siento muy contenta por eso. Y yo me siento muy contenta por eso. Y yo me siento muy contenta por eso.